Buenas youtuber, si has llegado a este vídeo debe de ser por tres motivos. El número uno has clicado sin motivo en este vídeo o porque tienes algún problema con el launcher. El número dos, no eres capaz de poner bien el launcher con mi vídeo anterior. O el tercero es que tienes un problema muy grave en tu ordenador o eres incapaz de actualizar el Java. Bien, una vez dado esto me he ido a internet y he buscado así dos códigos cualquiera. Bueno, esto es para Windows 7 bits, 64 bits. Bueno, da igual. Bien, y bueno, pues me he encontrado con estos dos códigos y he dicho, ah, vale, interesante. Bueno, supongamos que esto fuese un código que a nosotros nos hubiese funcionado con anterioridad en nuestro servidor y el que yo os he dado, que es este launcher de aquí, no os funciona. Vale, pues hay dos maneras de hacerlo. Como ya sabéis, el launcher que yo doy en descarga, que es el que acabo de abrir aquí, todo este código, vendría a ser como el mejor launcher que podréis encontrar en cualquier lugar de YouTube. Si os encontráis uno igual que este y dicen que es suyo, es mentira. Este lo he hecho yo y de nadie más. Vale. Bien, entre otras cosas, vuestro mayor problema es esta barra de aquí. Realmente esta barra no es que dé muchos problemas, pero bueno, hay algunos ordenadores que les pasa. Bien, ¿cuál es el gran problema? Es esto de aquí. Es el cprogramfilesjava.jr7binjava.exe. Y bueno, esto de aquí que lo acabo de añadir ahora que bueno, me lo encontré en el código y he dicho, va, si funciona igual, pues lo pongo. Da igual. Bien, antes de comentar todo esto, quiero explicaros un par de cosas. Bien, esto de la XMX 2024M son los megas máximos que va a tener vuestro servidor. Podéis ponerle más si vosotros tenéis un ordenador muy potente. Mi ordenador es un ordenador lo suficientemente potente como para poder mantener tres y de mínimo uno. Bien, XMX es el máximo y XMS es el mínimo. Bien, pues el máximo de mi servidor que aguanta son tres y el mínimo que aguanta es, bueno, que puede, que yo le he dicho que aguante, que sea uno. Esto incluso lo podríamos bajar, pero este punto es bastante bueno. Bien, dado esto, vuestro ordenador puede ser que sea menos potente que el mío y necesitéis que este tres sea un dos e incluso que sea un uno. Pero bueno, cambiando esto, pues nada del otro mundo. Bien, otro problema bastante importante es que nadie se ha dado cuenta que aquí pone cardbookit.jar. Si vuestro cardbookit, de normal, cuando os lo descargáis, no pone cardbookit.jar, sino que pone cardbookit, yo que sé, pues punto uno, punto siete, punto dos, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues todo eso lo tenéis que borrar y dejarlo en cardbookit tal cual el nombre viene, así dado. Y bueno, el punto hard no es que importe ya que, bueno, si os fijáis aquí es un ejecutable hard, así que ya está bien. Bien, aquí al final viene un false, que esto es básicamente para que vuestro servidor sea, ¿cómo lo diríamos? Ahora se me ha olvidado la palabra. Bueno, para que no sea, solamente para la gente que ha comprado Minecraft, sino también para las personas que no han comprado Minecraft. Bueno, ahora ya sí que vamos a venir a esta parte de aquí y os voy a ir explicando un poco más o menos qué significan todas estas letras que veis aquí. Bien, básicamente lo que hace esto es iniciar un código y este star de aquí, que el que veis aquí, que ahora mismo estoy seleccionando, este de aquí, nos está diciendo nada. Desde aquí no nos dice nada. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bien, nosotros al iniciar el launcher, va a iniciar por aquí, va a decir que he hecho no sé qué, bueno, tal, 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 que nos inicie el cardbookit.jar con la aplicación de Java y cuando nosotros le demos a stop al servidor, que es aquí donde veis, setlocal, enable, repeat, expansion, cls, bien, aquí es cuando nosotros ya le hemos dado stop al servidor. Bien, ¿qué sucede? Este comando de aquí nos dice que actúe, nos dé barra a y cuente 900 hacia abajo, que es vuestro mayor problema, que de normal se pone a contar de 900 hacia abajo. Bien, una vez ha contado de 900 hacia abajo, bueno, con todo este código, viene aquí al goto start, que significa que vuelva para arriba y busque la palabra start, así que goto start, vuelve aquí y la cuenta de 900 volvería a empezar porque no habéis configurado esto correctamente, así que volveríamos a bajar y 900 otra vez. Bien, para solucionar este problema pues hay muchas técnicas. Yo tengo la más fácil que es, me voy a equipo, propiedad del sistema, no mierda, he equivocado, disco local, archivos de programa por 86, por ejemplo, podrían ser por 86 o archivos de programa, bueno, yo en este caso, como os habéis dado cuenta, program fields y no es por 86. Bien, me vengo aquí, me voy a la carpeta java, ijr7, bien, selecciono el código, control c para copiarlo y aquí lo pego. Bien, exactamente lo que ponía antes, de lo que ponía ahora es exactamente lo mismo, solamente que a mí me gusta más que ponga pin, java y esas cosas, ya que bueno, también hay que entrar en la carpeta bin, hay que irse a la carpeta java, perdón, el java.exe, java.exe, este de aquí, que es la aplicación. Bien, como os fijáis, pues pone todo esto, así que simplemente es cuestión de copiarlo, control c y ahora sí que sí que nos vamos y solo hasta el punto que pone bin. ¿Veis? Vale, otro sistema que es exactamente lo mismo es porque yo solamente tengo el java aquí instalado, pero en archivos de programa por 86 me parece que también sigo teniendo el java instalado. Bien, ¿veis? Aquí java.jr6bin, ¿veis? Pero aquí ya se modula, ya no pone lo mismo, pone cliente. Bien, pues vosotros tenéis que copiar toda la dirección hasta encontrar el archivo java.exe. Me parece que también lo podemos buscar si ponemos java.exe, veis, nos sale programas. Bien, pues seleccionamos aquí, le damos a abrir ubicación del archivo y como veis nos da otra ruta que es cwindowssystem32. Pues simplemente tendremos que copiar esto de aquí, control c, irnos aquí, cprogramfiles hasta bin y hacer control v y sería cwindowssystem32. Bien, si yo esto de aquí le doy guardar y inicio el launcher. Funciona perfectamente. A mí me funciona. Bien, pues a vosotros también os va a funcionar. Vale, supongamos que aún y así no funciona. Yo ya sabéis que encuentro el millón de soluciones posibles para todos los problemas. Jamás me ha sucedido un plugin, alguna cosa que no me haya funcionado y si no me funciona a mí es porque no funciona. Bien, sigamos buscando problemas. Voy a darle esto para el servidor para que no me consuma demasiado el ordenador y bueno, sigamos buscando problemas. Bueno, problemas y soluciones, claro. Bien, volvamos a abrir el Notepad. Bien, y vamos a hacer un sistema. Bien, como os fijáis aquí en el código este que pone hecho off, tilde, nombre de tu servidor, no sé qué, no sé cuánto. Bien, vamos a borrar toda esta parte de aquí arriba. Vamos a borrar el pause y en el de arriba vamos a hacer lo mismo. Bien, si os fijáis nos hemos quedado con dos. Con el programfiles java.jr7binjava.exe, que es exactamente lo que yo tenía puesto aquí, sin el C, o sea, haciendo así. Sí, pues vamos a copiar de aquí del blog de notas, control-C, lo copiamos, lo pegamos, le doy a guardar y reiniciamos el servidor a ver si funciona. Pues no, ¿veis? No me funciona, no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo necesito que ponga aquí una C mayúscula con dos puntos y el programfiles dirá que ahora sí que funciona o puedo seguir teniendo un problema. ¿Veis? Sigo teniendo el problema. ¿Por qué está el problema? Porque el programfiles recito que esté separado, diría que es eso, y no tengo más problemas, ¿vale? Dirá que launcher, y no, sigue sin funcionar. Esto es porque existe algún tipo de problema. Bien, ¿por qué existe el problema? Pues por ejemplo, yo en este caso, mierda, me cago en todo, es porque no he puesto los dos puntos, seguro que es porque no he puesto los dos puntos. Bueno, vamos a darle a guardar, vamos a comprobar. Ya sabéis que esto es un poco tira y acierta, porque también hay muchas cosas que pueden influir en esto. Programfiles, el espacio, no diría que va sin espacio, pero bueno, ¿qué más dar? Voy a darle, a ver si funciona. No, sigue sin funcionar. Bueno, pues como os comento, es por muchos tipos de motivos. Este de aquí, por ejemplo, programfiles por 86, binjava.exe. Voy a ver, control-c, vengo aquí, control-v, guardar, que da poquito. Y veis, sigue sin funcionarme. Bueno, pues como veis, estos dos códigos a mí no me han funcionado, ya que no me habían funcionado de buen principio, ni me funcionan ahora. Bueno, pues estos dos códigos a mí, en este caso, no me sirven. A vosotros, según esto, sí que os servirán. Y si es el de un antiguo servidor, sí que os funcione. Bien, me voy a ir a uno de mis servidores antiguos, porque yo tengo servidores muy antiguos. Bueno, como veis, aquí que dejé ya el servidor descargado 1.4.5, 1.4.6, y bueno, me parece que puedo seguir indagando en el pasado, hacia atrás y hacia atrás. Voy a ir al de la 1.4.4 y voy a abrir el launcher. Bueno, como veis, el launcher no ha cambiado desde... Bueno, ha cambiado un poquito desde que... Yo saqué por primera vez el servidor en descarga desde la 1.2.5, porque yo llevo dejando servidores en descarga desde la 1.2.5 y, como siempre, nunca me tardo más de una semana en llegar a sacarlos. Bien, pues me copio el de mi antiguo servidor, que me funciona. Como veis, aquí pone 1.4.4. También voy a abrir el de la... 1.4, yo que sé... Es que hay tantos. Vamos a buscar un antiguo antiguo. A ver si tengo ya en el ordenador la 1.3. ¿Puede ser? No, la 1.3 me parece que ya la tengo en mi disco duro subida. 1.4... No sé, 3.2. No, me parece que en el ordenador ya la más antigua que me queda es solo la 1.4.4, pero bueno, para que la veáis, el launcher es siempre el mismo en todas las versiones. Bueno, como veis, el mismo... Desde la versión 1.4 es el mismo. Las versiones anteriores al 1.4.4 me parece que todos tienen launchers diferentes o vienen con multilauncher o cosas así. Bueno, le voy a darle a guardar y voy a abrir mi carpetita del servidor. Le voy a darle a launcher y a ver si me funciona. Sí, y perfecto. Como era de mi antiguo servidor, que es exactamente el mismo que tengo ahora, pues me funciona perfectamente. Bueno, si sigues teniendo dudas o el launcher te sigue sin funcionar o cualquier cosa de esas, pues nada, sin preocupaciones. Coges el launcher que yo te doy, lo coges, lo borras y ya toma por culo. Bien, antes de ir, que me parece que llevo suficientes minutos, 11, me voy a ir por aquí, por Google, Google, Google. A ver si encuentro algún otro código así que me funcione. A veces tengo que reconocer que tardo un mil horas, así que voy a pasar un momento el vídeo y ahora mismo vengo con algunos códigos más que me haya encontrado. Es que he cortado el vídeo antes de acabar de hablar. Soy un crack. Bueno, hasta ahora, gente. Vale, pues ya he vuelto. Bueno, fijaos que he encontrado unos cuantos, bastantes, muchos. Tenemos el del Java 7, 64 bits para el ordenador, el Java 7, 32 bits, punto 64 bits, porque también podéis llegar a tener ordenadores bi. No que sean bisexuales, sino que tienen dos secciones, la de 32 y la de 64. Mi ordenador tiene dos secciones. El Java 7, bit selection, el Java 7 normal, el Java 6, 64 bits, el Java 6, Java version checker, o sea, la versión de chequeo, el help, que vendría a ser la barameu help, que bueno, así es como viene. Y incluso, bueno, esta primera que no tengo ni puta idea de qué es, pero me queda muy mola. Bueno, todo esto a qué viene. Bueno, pues si os fijáis, el del 32JR6, pues es hecho off, hecho starting server, set bit, nananananananana. Vale, pues podemos coger, seleccionar esta de aquí, craftbookit.jab, la seleccionamos, control C. Bueno, yo no es que no tengo 32 bits, yo tengo la 64, pero no viene con el por 86. Así que, vale, sí, mi ordenador en este caso sería Java 6, 32 bits, computer, pero como no estoy muy seguro, voy a cambiar toda esta sección de aquí. Vale, al final no sé qué cosa he seleccionado. Y le da esto para el servidor, no. Vale, un segundo que le doy esto para el servidor y, de mientras, vamos a cambiar este trocito de aquí. Control V. Uy, le ha liado, ¿verdad? Vale, sí, aquí es donde le ha liado. Craftbookit.jar. Vale, es que ya tenía este trozo copiado. Sí. No, espera, un espacio. Perfecto. Vale, le damos al desktop, le damos al launcher. Launcher. Y no me funciona. Bueno, esto es un poco encontrar el que, porque, por ejemplo, yo tengo el JR6, no es G6, sino que es G7, me parece que me he equivocado ahí. Le doy al launcher, launcher. Y sí que me funciona. Bueno, y como veis, absolutamente no tiene nada que ver con mi antiguo código, con el que yo os he dejado en descarga, así que, bueno, hay muchos códigos. Este bloc de notas os lo dejo en descarga, en algún punto, no sé, ya se me ocurrirá algo. Bueno, sí, seguramente os lo deje en la parte de abajo de descarga y, bueno, vosotros mismos ya encontráis cuál es el que os vaya bien. Los probáis todos y una vez los probáis todos, pues ya sabéis que cogéis y del que os ha funcionado bien, copiáis esta barrita de aquí, solo este trocito, control-C y lo pegáis aquí y solucionado. Bueno, gente, ya llevamos los 12 minutos, mi servidor, como veis, pues se ha cargado bien y todo eso. Así que, stoppe. Y, bueno, pues creo que por ahora es el vídeo que más le he dado al launcher y eso. Voy a dejarlo por aquí minimizado para acordarme a sacarlo. Y, bueno, gente, voy a dejar mi antiguo launcher como estaba porque este de aquí sí que es verdad que queda muy mono y esas cositas muy monas. Pero no, me acaba de molar como, no sé, me gusta a mí más del otro porque puedo hacer ciertas cosas que en este no puedo. Ya que yo de vez en cuando, pues, cambio ciertos detalles del Java. Que seguramente explicaré más adelante en otros vídeos y cuando haga eso, pues sabréis cómo hackear un servidor, cómo bloquearlo, cómo, bueno, hacer mil y unas putadas a servidores que nos gusten. Pero eso ya vendrá más adelante. Yo creo que por los 10.000 subs así que me falta mucho para empezar a explicar ese tipo de cosas. Bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Like, suscribios, sobre todo suscribios. Necesito muchos suscriptores. En serio, tengo que pagar servidores y no tengo suficientes slots en los servidores como para que todo el mundo que yo quiero entre. Así que, bueno, gente, eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.